hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a utopía esta nueva serie en la que estamos construyendo lo que será la futura metrópolis de toda esta zona justamente en este nuevo territorio de islas con estas figuras geométricas que vamos a estar usando como leyado en la ciudad así que si te gusta el contenido no olvides suscribirte regalarme un like que eso me ayuda mucho y también muchas gracias a los miembros del canal por el apoyo adicional que ya saben que por ser miembros también pueden tener acceso a estas partidas y a partidas viejas de mis series anteriores así fue como quedó el leyado me ha gustado cómo va agarrando forma pero hoy vamos a comenzar a trabajar en esta zona que va a ser justamente la que vamos a comenzar a colocar los servicios imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad inicialmente lo que sería electricidad agua gestión de aguas residuales también lo que sería desechos la basura y todo eso ahora bien como ven quiero que él como que la parte focal de lo que sería el suministro de electricidad sea renovable así que colocamos estas dos grandes centrales de energía eléctrica solar que son las que van a estar abasteciendo todo este territorio como ven esta serie no está más que todo como ven lo tengo todo ilimitado porque quiero ir rápido quiero construir una mega urbe sin limitaciones ya después vendrán nuevas series donde veremos gestión iremos viendo otras cositas más pero por ahora quiero hacer una ciudad que sea hiper gigante quiero ver hasta donde este soporta mi pc que bueno eso también va a ser este delimitante en lo que sería la serie pero bueno eso lo iremos viendo poco a poco a ver si llegamos que es quizás a una cantidad grande de habitantes así estilo como mis series de río negro y entre ríos que fueron ciudades súper gigantes así que bueno eso lo iremos viendo poco a poco ahora bien estos serían acá los generadores de las baterías eléctricas también como para mantener un poco lo que es los suministros así que por ahora vamos a ir viendo cómo lo voy manejando con esto lo que sí es que vamos a ver si esta cantidad de suministro eléctrico será suficiente para abastecer una mega urbe bueno también vamos a ver qué tan grande lleguemos pues pero todo poco a poco de este lado vamos a estar colocando lo que sería la parte de suministro de agua así que por ahora primero vamos a terminar de colocar algunas centrales a de la parte termosolar y vamos a hacer algunas mejoras acá para ir preparando todo para lo que se viene más adelante vamos a colocar otra de estas acá acá para darle un poquito más como de variedad ok ahí tenemos ahí tenemos entonces lo que nos va a dar suministro eléctrico inicialmente a la ciudad vamos a poner un poco para este lado lo que sí es que inicialmente en este episodio solamente voy a estar colocando los edificios que suministren electricidad perdón los edificios que suministren servicios ya cuando ya comencemos en el próximo episodio a crear viviendas y los servicios como el este como lo que serían los hospitales bomberos crematorios todo eso ya para las personas allí si vamos a comenzar a colocar en estas zonas lo que serían puedan ser oficinas y todo eso por ahora no quiero sonificar con oficinas ni nada acá solamente como tener ya el preámbulo de lo que serían todas las edificaciones de servicios esenciales para luego enfocarnos en eso bueno y vamos a colocar el tendido eléctrico que no lo tenía así que vámonos con el tendido eléctrico por toda esta zona que lo vamos a llevar hacia las afueras de la ciudad vamos a tratar de seguir un poquito este espacio y lo vamos llevando hacia las afueras para después también suministrar este electricidad hacia afuera o en tal caso de que si la ciudad necesite más energía eléctrica que la que produce podamos comprar desde afuera igualmente vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo todo porque capaz puede ser que en cualquier momento dependiendo la complejitud o la grande que sea la ciudad podría quitarle ya que no sea dinero ilimitado sino que ya comencemos a ver cómo produce la ciudad así que eso lo podemos estar dejando para más adelante vamos a pasarle el tendido este tendido eléctrico pero subterráneo que lo vamos a estar llevando hacia las baterías acá vamos a ponerlo puede ser todo esto y lo conectamos con este ahí estaríamos uno sería para este y la otra batería vamos a hacerlo con este ahí tendríamos ya después eso también voy a estar ahora pasándolo hacia acá para traer el tendido eléctrico hacia esta loda hasta este lado vamos a poner una subestación unos transformadores puede ser uno acá y otro por acá estaría bien no que no no voy a colocar que no voy a colocar la electricidad por arriba me parece que también la voy a dejar subterráneo así para no ver no colocar esos tendidos eléctricos así por toda esta parte ok ya estamos bien con electricidad vamos ahora con el agua con el servicio de suministro de agua potable ok ahora aquí creo que voy a estar haciendo vamos a ver cómo me queda este invento que voy a hacer voy a colocar primero tenemos este que es el avanzado que lo único de este avanzado es que solamente podemos colocar uno solo acá creo que ahí estaría bien estaría el de suministro de agua avanzada y creo que la idea que voy a hacer es que hacer como unos como unos muelles vamos a ver cómo queda esto voy a estar colocando un muelle hacia acá a ver quedaría bien allí déjame colocar primero una carretera acá como para guiarme de que me quede derecho y esta zona hacia este lado ok voy a colocar por ahora cuatro muelles después iré viendo si esto es suficiente este suministro entonces la idea sería esto vamos a quitar para que me lo ponga derecho un muelle que llegue que llegue hasta acá luego otro del otro lado pero los voy a hacer asimétricos que no sean todos del mismo tamaño y bueno esto debería de estar más bien todos pegados hasta acá y acá más o menos como este largo luego en los bordes estaré colocando en las cuestiones de suministro de agua este creo que está así ahí y conectamos acá ahí estaríamos la idea entonces es que en las puntas coloque el cuestión de suministro de agua pero yo creo que debí haber puesto primero la parte de tierra para luego colocar la parte del suministro así que vamos a poner temporalmente un poquito de tierra acá para acomodarlo como yo quiero ok ya y con esto los suministros vamos a colocarlo acá y creo que ahora voy a tener que quitarlo de las carreteras para que me queden todas como al nivel ahora vamos viendo pero este es como la idea de lo que tengo como planificado que es justamente las puntas sean las cuestiones de suministro de agua ok vamos entonces a eliminar esto temporalmente acá y acá vamos a estar los eliminando para que me queden todos a nivel vamos a eliminar este también todavía no me acostumbro de que a veces uno hace la vuelta de la eliminación y se elimina todo completo pero bueno y aquí ok así no fue re trabajo pero bueno a veces se me olvida como ir haciéndolo entonces que más toca y acá ya con este entonces ahora sí podríamos eliminar la parte de la tierra y vamos a ponerlo bajo y aquí le damos toda esta partecita entonces así queda bien la parte de lo que sería el suministro de agua ya después yo bueno me imagino que con esta cantidad de colectores de agua no van a ser suficientes para una metrópolis así que lo más seguro es que después toque ir haciendo algunos que otros por otras zonas o expandiendo un poquito más esta partecita pero bueno ya iremos viendo cómo va a ser la capacidad no se preocupen acá de estas partes porque luego con el suavizador lo coloco un poquito más prolijo bien acá sería entonces estas entradas y este si lo pongo un poquito más chico pero este un poquito más chico para completar esto para que me quede todo ya acá no 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 va a ser tanto rollo hacerlo de los muelles porque tengo el mod para justamente hacer los muelles así que ya ahora lo acomodamos lo importante es que quede toda esta parte nivelada como debe ser acá todo esto hasta por acá vamos a ver cómo queda este invento esto lo estoy haciendo así como a lo loco esperemos que quede bien ustedes me dirán después en los comentarios si quedó bien o no ok y acá menos mal que acá no pasa como en cities 1 de que uno venía quitaba la tierra quitaba el agua y se hacía un maremoto de proporciones bíblicas eso es por lo menos el lado positivo ok acá vamos a ponerle un poquito más así un poquito mejor así porque no quede tan pronunciado y ahora sí con el mod vamos a hacer los muros así ahí queda mucho mejor claro ya después también con la de terraformación ajustó un poco mejor completo hasta acá y también en un momento quitamos todos esos pocos de pases peatonales porque no necesitamos no necesitamos poner todo ese montón de pases peatonales ok acá esto es como siempre repito estas herramientas las debió haber traído el juego ya de por sí no que tengamos que esperar que salieran mod para esta tontería nada más una actualización que te ahorra mil años de trabajo acá y este otro lado acá muy bien vean que entonces ya quedan como unos muelles mucho mejor acá creo que voy a estar poniendo un pase peatonal un pase peatonal que se convierte en muelle ahí quedó perfecto muy bien mejor imposible ajustamos un pelín y quedaría esta parte de los muelles listo voy a estar entonces usando bastantes muelles en esta zona como para seguir como que delimitando las partes de lo que sería toda la cuestión de servicios. Esto quedó bien, pero ahora que pienso acá, creo que esta parte las voy a dejar de pavimento. Vamos a aprovechar que tengo el modo desarrollador activado y ahora acomodamos un poco eso. Bueno, acá vamos a colocar como una especie de retorno. Puede ser con la misma carretera. No, de doble no. Vamos a ponerla así, de este sentido. ¡Uy! Por allá se cae un autobús. ¡Ay, pobre gente! Ahorita vemos qué le pasa al autobús. Acá. Y esta sería la unión con aquella otra zona. Ahora, vamos a ver, ¿será que le pongo una curva? Vamos a ver si le hago una curva aquí. No, no. Este no. ¿Cuál es que es? Así. Acá y giramos. Y hace la curva perfecta. Creo que ahí estaría bien. Y acá hacemos lo mismo. Ahí está. Ahí tendríamos entonces la retorno. Perfecto. Aunque se ve como que hundido. Está como medio raro. Bueno, ahora veo bien. A ver qué le pasó a esta pobre gente. El pobre autobús se cayó. ¡Ay! Muy mal. Sí, esta parte no me gusta cómo quedó. Es como con una curva muy pronunciada. Entonces, vamos a sacarlo. Me quedó bien. Vamos a dejarlo entonces recto. Recto acá. Y recto. Lo que sí es que entonces vamos a actualizar todo esto en un solo sentido. Y vamos a sacarle los pases peatonales. Eh... pases peatonales. Acá. Todo esto sin pases peatonales. ¿Por qué no lo necesitamos? Acá. Quizás más adelante sí necesito algún pase peatonal porque como que creo que puede hacer que coloque un estacionamiento ahí arriba. Acá vamos a utilizar entonces... Este... el cuestión de terraformación. Perdón. De los surface. Así que vamos a hacerlo acá. ¡Uy! Para que quede así todo de pavimento. Si me consultan cómo se hace esto, tienen que tener activado el modo desarrollador para poder usar las superficies. Bueno, es como un Find It. Como el Find It de Cities Skyline 1. Al lado, ahí busqué surface. Y ahí lo vamos ajustando. Y ahí quedó como una raya. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Esto de las surface así sí me gusta. Esto está muy bueno. Por lo menos para detailing y esas cosas queda bastante bien. Entonces, la idea es poner toda esta parte de pavimento y ahora buscamos a ver si hay algunas tuberías que pueda colocar allí. Así como para hacer algo como un diseño. Acá... Si ven que cuando muevo tiembla la pantalla así como que sube y baja. Es por... No sé. Creo que es por la parte de la... de los muelles. No sé por qué hace eso. Ok. Vamos a buscar... Acá. Las tuberías. Pile. Y esta. Entonces, utilizando el Line Tool, podríamos hacer una hilera de tuberías. Muy bien. Perfecto. Esta era la idea. Unas tuberías acá. Hasta aquí. Igualmente de este lado. Esta es una maravilla. Y este lado. Uy, se rompió el coso de acá. Bueno, ahora lo acomodamos. Debe ser que quedó... Ah, fue destruido por el agua. Peor. Edificio destruido por inundación. Creo que me quedó muy, muy pegado. Bueno, vamos a eliminarlos. Y capaz ajusto los demás por las dudas. Creo que el único mod que sí me haría falta es un mod... Vamos a ponerlo un poquito más pegadito. Ahí. Para que no salga como que esté inundado. Este también. Vamos a acomodarlos todos estos. El único mod que creo que me faltaría sería algún mod que no haga que se destruyan los edificios. Me parece. Creo que hay uno. O creo que el que está es que te los eliminas si se abandonan o algo así. Pero bueno, la idea es que no es que no se eliminen. Sino que queden. Y este otro también. Vamos a ponerlo. Y ya con eso, ahí estaríamos. Bueno, muchísimo mejor. Vamos a poner esto. Que es un aire acondicionado. Aunque dice si aire acondicionado industrial. Pero bueno, pareciera como que fuera el coso de allí. Vamos a ponérselo ahí. Vamos a poner otro de este acá. Creo que queda bien. Me parece. No sé qué dicen ustedes. Pero queda bien. Por lo menos como para darle la terminación allí. Hay muchas más cosas. Pero no me he puesto a revisar todos los objetos como para saber. Más adelante cuando vayamos haciendo un poquito más de detailing. Veremos que otra cosita utilizamos. Bueno, esto vamos a ponerlo un poquito más grande porque no cabe el estacionamiento. Quería ponerlo en estacionamiento. Que está muy grande. Así que vamos a poner este. Como por acá. Y otro de este lado. Ya después, cuando hagamos zonificación. Aquí colocaré algunas oficinas y todo eso. Así que por ahora, como les dije, no vamos a estar zonificando. Eso lo hacemos luego. Vamos a poner la carretera hacia acá. Listing. Y ahora sí podríamos conectar este otro. Estoy jugando en pausa porque vieron que entonces me comienzan a salir los mensajes de que faltan trabajadores, que falta agua, que falta un montón de cosas. Entonces no vaya a ser que después me salga que lo abandonen y se destruya. Entonces todavía no sé muy bien cómo se maneja esa parte. Ahora bien, acá en este lado voy a estar colocando todo lo que sería la cuestión de procesamiento de aguas residuales. Y no voy a colocar. Creo que no voy a colocar el vertedero. Creo que me voy a estar manejando más con el coso de reciclaje y todo eso. Así que eso lo vamos viendo más adelante. Ahora voy viendo. Creo que por ahora vamos a colocar estos que son los de los de refinamiento de aguas residuales. Y vamos a estar colocando dos porque vamos a necesitar bastante. Capaz después tenga que colocar muchos más porque yo sé que si la ciudad es muy grande. Lo único es que bueno, lamentablemente ahí tenemos un pozo de agua subterránea y se va a contaminar. No lo vamos a estar utilizando. Vamos a estar manejando más el agua de afuera. Vamos a ver. Puede ser este aquí y este acá. Ahora, el del otro lado vamos a poner de este. Así. Y no sé si colocarle del otro o por lo menos dejarlo mientras tanto así. Podríamos ir viendo. Vamos mejor a colocar otro de este, otra carretera que me baje por aquí. Acá. Por ahí puede ser que coloquemos algún estacionamiento o algo. Ahí. Vamos a poner, puedan ser, algún estacionamiento puede ser allí. Sí, creo que podríamos manejarnos un poco con un camino hacia acá abajo. Ahí ponemos un retorno, un retorno con estilo rotondita. Y un parking acá. Y otro parking acá. Perfecto. Ok. Ahí va queriendo. Vamos a colocar más accesos hacia este lado. Porque por aquí por ahí iremos colocando algunas que otras cosas. Y creo que también voy a pasar camino hacia acá atrás. Porque hacia este lado de la parte de atrás vamos a estar colocando el cosas de cosas ecológicas. Del reciclaje para la basura. Ok. Vamos a bajar un pelín acá. Este. Toda este sector. Y este. Perfecto. Entonces, en la parte de atrás podríamos colocar lo que sería la parte... Esto quedó como medio raro. Está bien, ¿eh? Este lo veo como que no tuviese derecho. A ver. Ahí. Ok. Ahí. Creo que ahí quedó. Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a colocar acá unas terminaciones. Esto lo eliminamos. Por acá puede ser que coloque también el costo de mantenimiento de carreteras. Pero por ahora vamos a poner este de reciclaje. Vamos a ver qué tal queda este. Vamos a ponerle sus actualizaciones. Y acá algunos añadidos extras. Puede ser uno de este acá. Este lo pongo aquí. Y este así. Esto es lo que me gusta. Que te da un poco de variedad a la hora de la construcción. Vamos a poner acá el de mantenimiento de carreteras. Que lo puedo estar colocando acá. Perfecto. Bueno. Vamos entonces a hacer la conexión con aquel otro lado. Y algo importante que sería justamente la conexión con la autopista. Porque hasta los momentos hemos estado haciendo todo por dentro o por debajo. Pero no hemos hecho la parte de la conexión con la autopista. Esta partecita. Creo que lo voy a hacer con una curvita aquí. Ahí. Perfecto. Y vamos a hacer entonces una salida hacia acá. Que ya sería la parte de la autopista. Ahí. Y acá lo dividimos en dos ramales. Porque uno va a ser para ir en sentido hacia la derecha. Y otro va a ser en sentido contrario. Esto va a llegar como está por acá. Pero vamos a colocar de varios carriles. Tres carriles. Ya con esto puedo entonces agarrar un carril que empiece desde acá. Uy. Que me está agarrando donde era. Aquí. Este lado. Conecte con este. Ahí. Perfecto. Bien. A ver. Sí. Está bien. Y ahora este otro. Va a ir por debajo. Va a pasar por debajo de la autopista. Por debajo de la autopista. Hacia acá. Y va a estar haciendo el retorno. Entonces. Esto sería ya como para ir hacia la ciudad. Vamos a ver cómo. Cómo quedaría esta partecita acá. Vamos. Entonces. Puede hacer. Este. Lo actualizamos como. No. Hasta acá. Como a esta altura. Y ahí haríamos el retorno. Vamos a poner un poquito más largo. Más largo porque puede ser que ahí haga el retorno de subir y de bajada. Entonces. Seguimos con este. No. Está como que muy. Muy pronunciada. Vamos a ver si lo hago más largo. Eh. No. Todavía sigue saliendo muy pronunciada. Vamos entonces a eliminar esta partecita acá abajo. Y lo hacemos un poquito más pegadito. Acá. Así. Y elevamos un pelín. Puede ser como acá. Y ahora sí. Hacemos la curva. Ahí. Ahí creo que quedaría mejor. Ok. Ahí tendríamos ya un retorno. Y hacemos una bajada por acá. Una bajada por acá. Por eso lo dejé un poquito más. Un poquito más. Le va. Le he parado. Ahí estaríamos. Y ahora. Si vienen de la ciudad. Hacemos. Una bajada por acá. Pero vamos a hacerla como circular. Vamos a hacerla como circular. Porque la entrada es muy. Va a quedar muy empinado. Bajamos acá. Y. Este. Sería la bajada. Que. Nos trae. Hacia este otro lado. Acá. Y. Ay. Esto me está matando. Acá. Seleccionamos este. Vamos a quitar mejor. Al libra. Hacia suave. Ahí está mejor. Y. Este. Hasta acá. Este. Hasta acá. Perfecto. Vamos a ponerlo doble. Actualizamos. Y lo centramos. Perfecto. Y ahí tenemos entonces. Las entradas. Ahora. Qué es lo que viene. Qué es lo que viene. Bueno. Acá les cuento que no me di cuenta. Que. Dejo de grabar. Lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo. Comenzar a. Delimitar. Toda esta zona. Con esta carretera. Porque. Voy a hacerlo. Como un muelle. Muelle. Entonces. Toda esta zona. La vamos a estar colocando. Estilo muelle. Vamos a ir. Dándole. Un poquito. De forma. Acá. Acá. Ahí estamos. Ahí estábamos. Y ahí estaba la. Todo el. La parte del relieve. Lo que sí es. Que. Acá. Comenzamos a construir. Todo esto. Estilo muelle. Oye. Ya lo había hecho también. En la otra parte. Donde está. Este. La parte de refinación. Donde está la basura. También había colocado ya estos muelles. Pero. No me había dado cuenta que. No sé por qué. Había dejado de grabar. No. Y menos mal. Que. No sé por qué. Se me ocurrió. Ver el OBS. Y cuando me di cuenta. Uy. No había grabado. Si no. Capaz me fuese terminado. Todo el resto del episodio. Y ni cuenta me había dado. De que no estaba grabando. Ok. Vamos entonces. Así a delimitar. Todo esto. Que esta es la idea. De. Lo que luego se me ocurrió. Para que quede un poquito. Como que más prolijo. Acá. Toda esta zona. Va a estar. Ahí. Ahí. Vamos a ponerlo un poquito más alto. Ya después. Vieron que me quedaron los árboles. En el agua. Ya después allí. Lo que hago es. Este. Utilizar la herramienta. De quitar árboles. Y los quito. Para que no me queden. Todos esos árboles. Ahí debajo del agua. Todo esto acá. Por allí. Ven que hay un mensaje. De un coso. De la. De electricidad. Es que tuve que quitar. La parte de la electricidad. Para luego hacer esto. Y. Acá. Hacemos entonces. Toda esta parte. No se preocupen. Que tampoco. Los voy a dejar. Estar viendo. Todo esto. Porque imagínense. Voy a estar. Haciendo todo este pedazo. Así que. Esta partecita. Si se las corto. Pero. Como para que vayan viendo. Lo que. Hice. En todo este sector. Que sería. Justamente. Delimitar. Toda. Esta parte. Hasta acá. Hasta los momentos. Todo esto ha sido. Sin planificarse. Señores. Esto ha sido. Así. Como que lo voy haciendo. Y se me va ocurriendo. Este. Espero que quede bien. Ya. Quitamos todo eso. Y después. Aplanamos. Y. Colocamos. Que todo quede. Mucho más prolijo. En el sentido. Que no se vea. Ese desnivel. Debajo el agua. Sino que. Quede. Mucho mejor. Ok. Acá entonces. Este sería. El otro lado. Que es. Justamente. Donde tengo. La parte de reciclaje. Y todas esas cosas. Así que. Voy a estar. Utilizando. El surface. Para ponerle. Un poquito. De vegetación. A este lado. Así. No quería. Ponerle. Pavimento. Sino que. Más bien. Como que tuviese. Un poquito. De verdor. Así que. Queda. Mejor. Si le hacemos. Algo. Acá. 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 Y del otro lado. También. Para darle. Un poquito. De prolijidad. A esta. Zona. Acá. Y acá. Miren. Queda. Bastante. Mejor. Y. Eh. Dónde está. Acá. Para que no me quede. Esa parte. Ay. Dios mío. Google. Es fastidiosa. Google. Ok. Acá. Hacemos. Hacemos. Toda esta parte. Hasta. Acá. Y listo. Ay. Bueno. Esta partecita. Así. Lo muevo acá. Perfecto. Vean que queda mucho más prolijo. Vamos entonces ahora. Con la parte. De. Este. Que había puesto. Los estacionamientos. Y. Vamos a poner algún camino. Un camino. Puede ser. Por acá. No. Pero que no me haga. Vamos a quitar acá. Que no me haga. Un pase peatonal. Del otro lado. Acá. Este ahora. Para acá. Y este también. Un pelín. Para un lado. Y otro pelín. Para otro. Ahí estamos. Acá voy a colocar. Otro parking también. Ya como les dije. Ya después. Vendrá la parte. En que coleque. Oficinas. Y toda esa cosa. Y le va a dar. Un poco más de vida. A este lado. Ahí estamos. Perfecto. Creo que entonces. Ahora. Lo que sí. Como para ya. Ir cerrando. El episodio. Vamos a colocar. Bastante vegetación. Porque algo. Que quiero. Que caracterice. Esta ciudad. Es que tengamos. Bastantes espacios verdes. Así que. Ah bueno. Vamos a colocar. Toda. Esta parte. De vegetación. Vamos a ponerle. Variado. Que tengamos. Todos los estilos. Y. A ver. Como es este estilo. Tiene el otro. No. Creo que lo voy a poner. Uy. Ya va. Creo que lo voy a poner. Vamos a eliminar acá. Porque no me di cuenta. Que estaba colocando. Los árboles. Encima de las cosas. Así que. Vamos a eliminar. Todo árbol. Que quede. Puesto. Sobrepuesto. Porque ven. Que tenía. El anarquí activado. Y todos los árboles. Que se hayan ido. Hacia los lados. Acá. Ahora acomodamos. Toda esta parte. Ok. Entonces. Este. No. Estas son las coincidencias. Ponemos este. Y vamos. Colocando. Quitamos el anarquí. Ya. Vamos a quitar. El anarquí. Para que no se me pongan. Los árboles. Encima de las edificaciones. Y ahora. Si. Vamos. Poniendo. Tupidito. Toda esta zona. Acá. Menos mal. Que ya no pasa. De que se pone. Todo feo. Todo feo. Por la contaminación. Eso si no me gustaba mucho. Así. Bastante. Tupidito. De árboles. Por acá. También. Por todo esto. Para que quede. Bien. Bien. Relleno. Toda esta parte de acá. Ok. Ahí. Creo que con eso estaríamos bien. Vamos por este lado. Ahí. Y por aquí atrás. Todo esto. Acá yo había eliminado. Pero vamos a colocarlo. Y ahora. Ajustamos. Por la parte de la vegetación. Porque vieron que está el tendido eléctrico. Y por lo general. Cuando están los tendidos eléctricos. Este. Colocan. Que esté bien podado. Para que los árboles. Cuando crezcan. No afecten la parte del tendido eléctrico. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar. Justamente. Este pasaje. Por donde viene el tendido eléctrico. Para que no tenga árboles. Igual acá. Acá. Así. Esa es la idea. De que no tenga árboles. Por seguridad. Acá. Esta parte sí está bien. Sí. Ahí están algunas piedritas. Pero ya esta zona. No estaría más. Bueno. Creo que entonces. Ya con esto. Ha finalizado. Esta nueva sección. Quedó bien. Espero que les haya gustado. Como va quedando. Recuerden suscribirse. Para seguir viendo. Como va a seguir. El progreso. De la ciudad. Ya lo que voy a hacer. Para ya ir finalizando. Es colocar algunos. Que otros. Este. Matitas en línea. Y. Ya nos estamos viendo. En un próximo videíto. Chau chau. Un próximo videíto. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video